Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy estamos con Mía Valdés, quien es una experta en marketing digital y escritora, pues acaba de sacar su libro precisamente de marketing digital. ¿Cómo estás, Mía? Estoy muy bien, Alejandro. Muy agradecida de que me tengas aquí. Muy, muy feliz. Qué bueno, ¿no? Yo encantado de la vida. En cuanto me enteré que ya estaba en tu libro, dije, vamos a tener esta reunión virtual para que nos digas, bien, cómo se llama el libro, qué hay en el libro y a quién le puede ayudar, ¿no? Entonces, adelante. Muchas, muchas gracias, Alex. Pues mi libro se llama Marketing Digital, Estrategias Innovadoras para Red Sociales. Y la idea surge del hecho de que cuando platico de estrategias de marketing digital o pregunto de estrategias de marketing digital a personas que no están en marketing, pero que sé que tienen un negocio, se sienten muy abrumadas, ¿no? Se sienten muy abrumadas y es como muchísimo trabajo, ¿no? Mucha gente tiene este concepto. Yo lo tuve en su momento, ¿no? Cuando recién empecé que, pues con el simple hecho de tener una página en redes sociales de mi negocio, mi producto o servicio, pues ya no van a venir. Pero no, luego, este, y luego, ¿sabes qué es lo que pasa? Que creamos esta página de Facebook, en este caso, y pues obviamente la misma página nos da la opción de enviársela a todos nuestros, a familiares, a todos nuestros contactos a que le den like, ¿no? Entonces, pues todos van, le dan like y tú dices, sí, claro, por supuesto, pero pues, exacto, ya la hice. Pero pues es que en realidad tus amigos y, bueno, tus contactos rara, rara vez van a comprar de ti, ¿no? Al principio. Entonces es muy importante de pronto, y es cuando te das cuenta que no, entonces tengo que hacer una estrategia para que gente desconocida le dé like a mi página y se queden, porque no es nada más darle like, es que se queden, y luego, ¿cómo puedo convertir? Entonces todo eso conlleva una estrategia y la verdad es muy abrumador, es muy, muy abrumador. Y la idea del libro sale precisamente de esto, ¿no? De crear una serie de pasos o pilares en los que quiero que te enfoques y en base a esos pilares tú mismo ir construyendo esta estrategia de marketing digital. El libro lo hice de tal manera que no hay ninguna diferencia si ya eres experto en marketing o si ya tienes tiempo manejando el marketing de tu empresa o tu compañía, tu producto o servicio, o si de plano vas empezando, ¿no? O sea, estoy a punto de lanzar un nuevo producto y sé que tengo que tener presencia en redes sociales. Entonces fue así la manera en cómo se estructuró el libro, y ese es el objetivo que hay detrás de, que no te sientas abrumado, que en un texto literalmente vamos a, te voy llevando de la mano, decirte, bueno, ahora vamos a escoger, vamos a ver quién es tu público ideal, ¿no? Ok, ya sabemos quién es tu público ideal. Bueno, este público ideal, ¿con qué tipo de contenido se va a involucrar y en dónde le vas a entregar este contenido? Entonces, este, y luego ya empezamos a verlo como en la parte estratégica, te digo de, bueno, ahora cómo vas a construir la lealtad con estos seguidores, cómo vas a interactuar con ellos, cómo vas a medir, cómo vas a medir esta interacción con ellos. Entonces, es eso, es darte el framework, dicen en inglés, una palabra muy fancy, el marco teórico, por así decirlo, de lo que debes de hacer en tu página de redes sociales. Muy bien, pues excelente, porque a veces eso es lo que quieren las personas, ¿no? Como tú dices, piensan que simplemente por poner su página o su grupo, pues ya la hice, y si tú ya tienes los pasos, ¿no? De paso uno, paso dos, paso tres, para que los lleves de la mano, pues eso es lo que, lo que hace falta a la gente porque no sabe por dónde entrarle, ¿no? Sí, por supuesto, y es, en mi experiencia en esto hay dos cosas que abruman más a las personas. El primero es la estrategia y el segundo es el contenido. Mucha gente, a mí también me pasó, ¿no? O sea, de pronto dices, es que me voy a quedar, me voy a quedar sin ideas, me voy a quedar sin ideas, ¿qué les voy a postear? Y de pronto te das cuenta que, en mi caso, a pesar de que yo hablo de marketing digital muy seguido en mi cuenta de Instagram, con las cosas que interactúa más mi audiencia, son cosas cotidianas del día a día, ¿no? O sea, grabé un reel bailando una canción de ABBA y la gente le gustó mucho, entonces es como que, ah, ok, no estoy diciendo que voy a convertir mi Instagram en, pues, en una producción de reels de yo bailando canciones de ABBA, ¿no? Sino que también a los públicos ahora les gusta mucho esta parte, esta parte humana. Ajá, sí. Sí, 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 a algunos les gusta como interactuar, ¿no? Como poder tener comunicación con la persona o el probable proveedor. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que tengo un cliente que es escritor de mi agencia y estaba platicando con él porque él también acaba de lanzar su libro y, pues, tuvimos la suerte que hicimos ese libro bestseller en dos días, ¿no? Entonces, pues, estábamos muy contentos y estábamos platicando precisamente de esta magia que dan ahora las redes sociales de conocer a la persona, ¿no? Al producto, al servicio. Y me platicaba como muchos de sus, de las personas que compraron este libro están muy emocionados porque son, o sea, porque son amigos cercanos y que aparte les gustó el libro. Y le digo, es que yo lo comparo, por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Getten. Mi libro favorito es Las desventuras del Hoberberter y eso es algo que yo como, como lectora de Getten nunca voy a tener. Yo nunca voy a tener la, la posibilidad de platicar con él y de decirle, es que tu libro me encantó por esto. Entonces, eso es algo que las redes sociales dan, eso es algo que las redes sociales dan y creo que si buscamos enfocarnos más en este lado de la conexión con nuestra audiencia, de este lado de la, de, de, de interesarnos, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que le gusta a tu audiencia. Por eso le dedico un capítulo entero a hablar de la audiencia porque es a ti, aquí, es a ti a quien le debe de interesar tu audiencia, no por un hecho de manipulación ni mucho menos, sino porque tienes que saber qué es lo que les gusta. Así como a ellos les gusta tu contenido, pues es, es, es un intercambio, no quiero saber qué es lo que le gusta a mi audiencia y, y qué tipo de contenido, qué es, cuál es ese tipo de contenido que a ellos más les, les gusta, no con el que más interactúan. Ah, claro que sí, sí, es muy importante, como dices tú, conocer al cliente porque, no sé, me viene a la cabeza como la comida, no, no es lo mismo que vendas, digamos, este, de salsas, a que vendas cortes o que vendas tortas, no, entonces, no por decir, ah, comida y van a llegar todos, no, tienes que saber exactamente los, los gustos y necesidades, no, de a quién, a quién te debes, te debes de acercar y a quién no. Sí, 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 y creo que también, ahorita no sé si lo has notado tú, no, pero también la, en la cuestión de las redes sociales está hasta cierto punto canibalizada, quiero pensar, quiero, quiero, quiero atreverme a usar ese término, en cuestión de que me, me, me he topado con casos de personas que se me acercan y me dicen, es que quiero vender, pero quiero vender ya, bueno, pues sí, claro, todos queremos vender, pero, sí, pero todo es un proceso. Exacto, y, 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 y aparte es como tienes que darles contenido de valor, o sea, es como cuando, imagínate, cuando vas a comprarte una camiseta, una camisa de vestir, no, vas a este lugar a comprarte una camisa de vestir y escoges una camisa de vestir y, y, y de repente llega la, uno de los dependientes, te dice, mira, llévate también esta, o llévate también esta y tú, no, espérate, yo nada más vengo por, por eso, una vez me pasó a mí en un, en un lugar donde me hice las uñas, precisamente, y me sentí muy incómoda y la verdad ya no volví, porque tenía, por lo general, los lugares de espas y todo eso tienen, tienen otros, te venden otras cosas, ¿no?, que, no sé, maquillajes, en este caso vendían joyería, joyería de, si no, quaretitos y cosas así, entonces vi un anillo y me gustó muchísimo y le dije, a ver, enséñame ese anillo, ¿no?, entonces, ah, me lo voy a llevar y luego, luego otra persona de ahí de la tienda saca, ah, mira, aquí hay más cadenas, aquí hay esto y llévate esto, mira, qué bonito te ve y tú así como, no, espérate, o sea, tienes que dejarme disfrutar el momento y es muy importante no nada más estar creando contenido llevando a una venta, sino hay que también crear contenido para, para comunicarte con tu público, para engancharlos, para, es una relación lo que estás construyendo, es una relación, entonces, este, y, y, por estadística, tus compradores va, no van a ser parte de tu, de las primeras personas que le dieron like a tu página. Otra cosa que estaba viendo el otro día y que se me hizo así muy, muy impresionante, hace dos semanas presenté un proyecto para una estrategia de marketing para un cliente en el cual yo, yo me enfocaba, yo creo el contenido, ¿no?, parte de las, parte de mi programa de marketing es, bueno, yo te voy a crear el contenido basado precisamente en esto, ¿no?, en tu audiencia, qué le gusta a tu audiencia, etcétera, etcétera, después de una investigación que hago, y las tendencias que yo propuse hace dos semanas, hoy, ya no. Entonces, esa es otra parte que me gusta muchísimo el marketing, muchísimo, y por eso necesito estar pendiente de las tendencias, de qué es lo que le gusta a la audiencia, hacia dónde se está moviendo ahorita, cómo, hacia dónde se están moviendo ahorita las redes sociales y cómo se están, cómo se están comportando. Entonces, ahorita importa más, no importa si posteas una vez al día, pero si tu post, si tu post es de calidad, a la gente le va a fascinar. En cambio, si subes 10 publicaciones, este, y no tienen, no ofrecen ningún contenido de valor, pues, pues ahí lo vas a ver reflejado en los likes, ¿no?, o en las interacciones que vengan en las estadísticas de tu página. Sí, sí, totalmente. Es como, con todo lo que me estabas platicando, es a veces como cuando vas a un, no sé, un, un, este, un mercado, ¿no?, o a un, llegas a un pueblo para conocerlo, y se te antojan, este, no sé, los helados, las frutas y todo, y muchos por ahí para vender, pues, te dan una probadita, ¿no? Mira, para que lo pruebe. Ah, ok, porque dices, bueno, pues, sin probar algo, a menos que se vea riquísimo y que coincida con que tú tengas el antojo, pues, no lo vas a comprar, como dices tú, a lo mejor hasta te vas a sentir, este, abrumado, ¿no?, de, ay, aquí nomás me quieren vender, mejor me voy. Sí, sí, totalmente. Y todos hemos pasado por ese, creo que todos como consumidores hemos pasado por esa experiencia en la que nos sentimos muy abrumados porque, porque a fuerzas nos quieren vender algo, o sea, a fuerzas quieren que compremos algo. Entonces, eso, la mejor solución para ese mal es, pues, enganchar con la audiencia, bueno, ¿qué quieres? O sea, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que te, qué es lo que te gusta, no? A lo mejor yo te ofrecí, en tu ejemplo, yo te ofrecí un helado de pitaya, pero a ti no te gusta la pitaya, entonces, a ti lo que te gusta es el chocolate, entonces, pues, también es como, de, de qué quieres la muestra. Y, y muchas veces también, a, a mí me pasó, eh, a mí me pasó, eh, a veces no, no quería publicar cosas que yo decía, ay, es que esto es un contenido de valor súper padre, pero es que si lo publico, entonces se van a dar cuenta de mi estrategia o se van a dar cuenta de cómo trabajo. Y la verdad de las cosas es que no. Va a haber personas que sí lo van a, van a, va a haber personas interesadas que sí lo van a cachar, por supuesto, pero va a haber otras personas en que, en que te van a decir, no, ¿sabes qué? Hazlo tú por mí, ¿no? Y me imagino que, que te ha pasado con, con, con los libros, ¿no? O sea, hay personas que te han dicho, a ver, sí, enséñame que yo tengo la, la fortuna y el, el, el privilegio de ser una de tus alumnas, eh, pero, pero también me imagino que has tenido personas que te dicen, no, ¿sabes qué? Hazlo tú, este, yo te doy la pauta o tú supervísame. Y entonces es, 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 solamente nos vamos a dar cuenta de qué es lo que le gusta a mi audiencia si tenemos este intercambio, ¿no? Este, y, y, entonces, para mí, ya me, ya se me empezó a ser muy fácil empezar a hablar de el alcance y frecuencia que tienen las redes sociales, de por qué de cien personas, de cien personas que vean tu post, solamente vas a poder convertir al 1.2, o sea, de cien personas. Entonces, cómo, entonces, si a mayor personas, mayor compra, bueno, entonces, cómo genero esa, cómo genero que más personas me sigan, y cómo genero que las personas que me siguen se queden conmigo y vean mi contenido de valor. Hace, antes de la pandemia, el índice de conversión de, el, el índice, perdón, de frecuencia y alcance en Instagram era del sesenta por ciento. De cada cien cuentas que te seguían, sesenta veían tu contenido. Ahorita está en el treinta por ciento. De cada cien seguidores, solamente le apareces en el feed a treinta. Y es precisamente por la cantidad estratosférica de oferta que hay ahorita. Entonces, cómo te vas a distinguir con la calidad de tu contenido. Así es. La, la calidad y también la, 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 la permanencia, ¿no? Como dicen por ahí, la constancia. La constancia, sí. Porque la gente que quiere vender ya y, y que también publica, pues, allá cada mes, pues, dices, pues, el que, el que no anuncia no vende, como dicen por ahí, ¿no? Exacto, sí. Y ahora, fíjate que ahorita ya Facebook, en el caso de Facebook e Instagram, que son los mismos, Facebook, Instagram, WhatsApp, ahorita ya tienen un candado en el cual te bloquean la, la cuenta si, si tienes menos de quince días y quieres publicar anuncios, quieres hacer anuncios publicitarios, te la bloquean. Ah, no lo sabía. Exactamente. Sí, y si creas páginas, porque eso es muy, eso es, uh, si te platicara las cosas con las que me he topado, pero es como, no, y pues, me bloqueó la cuenta y me bloqueó la página, entonces saqué un nuevo correo e hice una, hice una nueva página, hice una nueva cuenta de Facebook. Y, pues, felicidades, en quince días te van a volver, te van a volver a bloquear la cuenta, necesitas hablar a Facebook y, sobre todo, eso pasa mucho con productos, como productos milagro, que, ay, tómate esto y vas a bajar treinta y ocho mil kilos, eso pasa también mucho con las cuentas de eso. Ah, eso sí, sí, las políticas, ¿no? Están más estrictos que antes y hay, hay ciertos contenidos de productos donde, este, pues sí, te los van a bloquear o no te van a dejar que los publiques. Entonces, eso sí, también tiene que saberlo la gente porque no puedes vender todo lo que quieras como tú quieras, ¿no? O sea, hay reglas, pues. Sí, y creo que también debe de haber ética y fíjate que, trabajando yo con un, con un coach de negocios, hablamos en algún punto de los valores y los principios y cómo todos tenemos valores y todos tenemos principios. Y una vez que estableces eso, es tan sencillo empezar a tomar decisiones alrededor de tu empresa, empezar a tomar decisiones incluso para mí alrededor de con qué tipo de cliente quiero trabajar, ¿no? Este, o, o, o más bien, ah, hacerle caso a esta intuición de que te dicen, no, hay algo en este prospecto que no, no estamos vibrando, ¿no? ¿Cómo me dicen? No, no, no te conviene. Sí, entonces eso también es parte del, del libro, ¿no? Es, es, esta, esta investigación de tu, de tu audiencia ideal, de tu avatar, es precisamente para eso, para que, todo el tiempo tú te sientas a gusto trabajando y, y dando este contenido de, este contenido y esta estrategia a, a tu audiencia para que eventualmente te compren. Sí, no, pues buenísimo. Entonces el libro puede ser para principiantes, pero también para las personas que a lo mejor ya tienen un tiempo intentándolo, pero que no les ha dado resultados, ¿no? Porque algo. Sí, totalmente. Algo les debe de faltar. Y el libro, me decías, que, este, ya está disponible en Amazon, ¿verdad? Ahí lo pueden comprar. Sí, ya está disponible en Amazon, tanto en inglés como en español. Decidí aventarme de una vez la versión en inglés porque dije, pues, es, son tres, son tres clics más, más, ¿no? ¿Qué, qué importa? Y está ahorita en la versión en Kindle, pero a partir de el sábado ocho, hoy, cuatro de abril, perdón, vamos a liberarlo ya para la versión impresa porque, pues, también habemos personas que decimos, es que a mí me gusta más el librito. Entonces, este, pues, también lo vamos a liberar para eso, ¿no? Pero sí queríamos primero hacer una introducción en Kindle, a ver si les gustó. Y, pues, si les gustó, fíjate qué padre. Sí, qué bueno, ¿no? Pues, felicidades. Muchas gracias. Y, este, bueno, pues, ya saben, todo mundo, ya escucharon que lo pueden buscar en Kindle, en Amazon, este, y, este, que ya está en digital y en un ratito más, en unas horas o días, este, a más tardar la siguiente semana ya lo van a poder pedir también en papel para las personas que les gusta tener el libro en la mano, ¿no? En física, sí. Pues, adelante, entonces, a buscar el libro ahí, se meten a Amazon, ya sea que pongan Mía Valdez o Marketing Digital. De, de preferencia, ahorita pónganle Mía Valdez porque tienes un nombre muy especial, además muy cortito, y así rápido van, van a dar contigo, ¿no? Sí, de hecho, sí me encuentran como Mía Valdez ahí en Amazon y les van a aparecer las dos versiones. Y algo que me, que me gustaría, este, decir es que, recuerda, si no tienes Kindle, no importa el, porque puedes tener la aplicación en tu teléfono y no pasa nada, ¿no? De pronto, este, tuve comentarios de que, ah, es que no tengo el aparatito, y yo, no, yo tampoco. Pero puedes bajar la aplicación y ya leerlo directamente en tu tablet, en tu celular o incluso en tu computadora, ¿no? Sí, pero si eres del, si eres de los nuestros que te guste el libro en físico, no te preocupes, ya se va a liberar la, la versión en físico. Y ya van a poder comprarlo en papel, y como decía Mía, en digital, pueden ustedes comprar el, el hardware, el aparatito que parece pequeña tablet que se llama Kindle, pero también está el software Kindle, que pueden instalar ya sea desde Android a iOS para Mac y en Windows también, y ahí puedes leer tu, tu libro. Y más allá, por ejemplo, si alguien no quisiera instalar la aplicación, se puede meter a la página Read, así leer en inglés, read.amazon.com, y ahí también, si ya compraron el libro, ahí lo pueden ver en su navegador sin instalar ninguna aplicación. Entonces, también, también es una opción, ¿no? Para los que no están, tienen desconfianza en este mundo tan traicionero de repente, de digital, entonces se pueden meter por la página, por el navegador web que quieran, y ahí lo leen, ¿no? Yo a veces así lo, lo hago porque se me hace que se abre más rápido, pero cuestión de gustos. Sí, claro, y este, y cualquier duda o pregunta que tengan, lo pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn también, Mía Valdez, ahí les voy a salir. Muy bien, pues muchas gracias, Mía, felicidad nuevamente, y mucho más éxito con este libro, y todos los que vengan, porque yo sé que eres una persona muy inquieta, y que seguramente, ya habiendo sacado este, a lo mejor, antes de que se acabe el año, nos puedes dar otra sorpresa. Ay, sí, fíjate, bueno, primero, muchas gracias, muchas gracias, Alex, tú eres una persona que yo admiro muchísimo, y en cuanto salió esto, yo dije, tengo que decirle al Alex, este, y sobre todo porque yo estuve precisamente en el taller de libros contigo, entonces, pues, eres mi sensei, me siento con la... Con esta deuda, digamos, no, bueno, no quiero decir la palabra deuda, al contrario, me llena de mucha satisfacción enseñarte lo que hice. Pero fíjate que algo, si bien chistoso pasó cuando estaba haciendo el libro, es que se me vino la estrategia de SEO, pero, y la empecé a escribir, bueno, empecé a escribir la estrategia de SEO, pero es un tema tan, tan hermoso y tan, tan interesante que necesita su propio libro. Entonces, por eso no viene una estrategia de SEO en este libro, porque si hubiera puesto la estrategia de SEO, hubiera sido un libro de 400 páginas sin problema. Bueno, entonces, este, dije, bueno, ya sé qué es lo que quiero hacer ahora, ¿no? ¿Cuál es lo que sí? Definitivamente sí. Pero espero poderle servir de alguna manera en redes sociales, espero que lo que les diga les pueda servir de algo para sus negocios, y ahí estoy. Seguramente que sí, muchas gracias. Mira, ya nos dijiste de qué se trata el libro, para quién es, qué viene, dónde lo pueden comprar, y aparte ya te pusiste a las órdenes de todo el mundo en las redes, por si tienen alguna duda, antes de comprarlo, o a lo mejor también después, ¿no? De comprarlo si alguien necesita una asesoría o algo, no le quedó claro, pues, qué mejor que con la autora del libro. Claro que sí, muchas, muchas gracias, Alex. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Listo.